Eso lo traemos hoy. ¿Cuántas denuncias presentó? Una en el Ministerio Público y otra en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Y quién lo perseguía? Ahí es contra el Estado, en aquel momento. ¿El gobierno anterior? El gobierno anterior. ¿Tenía amenazas constantes? Mire, eso es mejor que se lo consulten a él porque yo lo desconozco muy puntualmente y de repente yo podría especular, ¿verdad? Entonces en estas cosas hay que ser responsable. ¿Él tenía asilo político en España? Sí tenía, estaba ya asilado. ¿Y qué lo decidió trasladarse para España? Mire, estima, de eso es bien claro. Si usted ha obtenido sus bienes de manera lícita y le han costado, para él era muy difícil estar allá sabiendo que podía perder sus bienes y que lo correcto era venir, dar la cara, una vez que está preparado, ¿verdad? Porque para este tipo de delitos hay que prepararse bien. Eso fue lo que él hizo. Se preparó durante meses, durante años y por eso está aquí. ¿26 millones dice el Ministerio Público? Solo el lavado de activos. Ya no existe aquella figura del delito precedente. Ya no existe, pero existe la retroactividad de la ley, la temporalidad de la ley. Entonces todo eso en su momento lo vamos a utilizar. ¿La cosa de él es ciudadana española? No, amor, ella es hondureña como nosotros. Pero dicen que tenía ella la residencia allá. Estaba igual que ella en condición de decirlo. ¿De cuánto es la cantidad que supuestamente no ha dado? Mire, es que como en ese requerimiento se estipulan varias cantidades, desde el 37 en uno, pero la realidad son 23. Muchas gracias. Gracias por ver el video.